Entonces, voy a limpiar la consola, con botón derecho le doy aquí a clear, me la deja limpita, voy a cerrar la consola que ya me la abrirá y sigo. Vuelvo a mi pseudocódigo, ya tengo el porcentaje, ¿qué me queda? Esto, calcular los montos e imprimir los resultados. Bien, pues lo hago. El monto anual será el sueldo a retener. Es una gozada tener un pseudocódigo porque ya no tengo que pensar. Ya pensé en su momento, pensé hace un par de días y ahora simplemente confío en que entonces pensé bien y el monto mensual y mostrar resultados, que son simplemente los print que queramos. No los hemos definido, pues voy a hacer un resumencito. Print, voy a poner dos puntos. Voy a ponerle este carácter, el tabulador y coma el sueldo. Y voy a poner un print en vacío y otro print que sea retención mensual, que esto es realmente lo que nos interesa. Y aquí, sin tabulador, porque está muy grande, el monto mensual. Y una vez que he hecho este mostrar resultados, vosotros podéis hacer el que más rabia os dé, le damos al play y volvemos a hacer el mismo juego de pruebas. 25.000, situación 1, número de hijo 1. Me dice, vale, la base a retener aquí sí que interesa ponerle un tabulador. El sueldo anual son 25.000, la situación es 1, la base que me van a retener es 9.053, por tanto el porcentaje. Es el 19 y el total anual son 1.700, que se traduce con una línea de separación en 143,34. Nos coincide el año, el mes, el porcentaje. Nuestro programa funciona.